Música Les damos la bienvenida a este bello programa Tu Conexión Aquí y Ahora Mi nombre es Elaine Enríquez y estamos felices y contentos de compartir con ustedes un nuevo programa que yo sé que va a ser maravilloso para todos ustedes Con nosotros se encuentra desde Honduras el salmista Josué Salvador que presenta su más reciente sencillo Mi Dios es Fiel Las canciones del cantautor hondureño cuentan actualmente con más de 220 mil reproducciones en las plataformas digitales Es un artista comprometido con su país Ha realizado innumerables campañas de ayuda para los jóvenes y familias afectadas por los dos huracanes que azotaron Honduras dejando miles de personas sin hogar Nuestro invitado regresa con un testimonio hecho canción Bienvenido Josué, gracias por estar aquí con nosotros Vamos a pasar un tiempo maravilloso contigo, con la audiencia y todo lo que nos trae de parte de tu ministerio musical Saludos Elaine, qué gusto poder estar con usted y con toda la audiencia que nos está viendo y escuchando en ese momento De verdad que espero que la pasemos muy bien y siempre es un privilegio poder estar con ustedes Gracias Josué, algo que me encanta siempre cuando comienzo el programa es conocer más de ti Josué Salvador, qué nos puedes decir Bueno, 26 años, recién acabo de cumplirlos Hijo de pastores, sirviendo en el ministerio a tiempo completo Esa es la razón por la cual estoy en Honduras en este momento Recibo en Miami, pero llevo un año y medio como misionero en el país que me dio nacer Que es Honduras Mis padres pastores en Miami, al igual en Tegucía Alpa, Honduras Y soy pastor de jóvenes Usamos la música como herramienta para poder llegar a las personas Y que las personas puedan tener un encuentro con la presencia de Dios Y todo eso, nací en las bancas de la iglesia prácticamente Ahí crecí, ahí me desarrollé, músico desde los 6 años Cantante desde los 16 Me gradué en la universidad, en Fulsey University en Orlando, Florida Como licenciado en producción de música a los 21 años Y hoy aquí estamos a los 26 con Elaine Hablando acerca de lo que Dios está haciendo en nuestro ministerio Maravilloso Josué, tenemos mucho que hablar ¿A dónde comenzamos? Pastor, músico profesional Has estado en el ministerio prácticamente desde el nacimiento Porque desde muy niño ¿Qué nos puedes decir de la música? ¿Qué parte te apasiona más de este bello ministerio que Dios te ha regalado? Bueno, pienso que todo viene a ser un ministerio pastoral Amo muchísimo a la gente Tuve que dejar la comodidad de mi casa en el 2019 Pasamos por una situación bastante complicada como familia Como ministerio Tenemos una iglesia bastante creciente en Honduras Gracias al Señor Entonces, en ese momento que nos estaba yendo también en la música Tuve que decidir si seguir bien en la música en Estados Unidos O venir a Honduras Dejar toda la comodidad Carro, casa, familia Sigo soltero Entonces, no estoy casado Me tuve que venir a Honduras Completamente solo Sin casa Sin carro Sin absolutamente nada O sea, literal A misionar Y esa es la razón por la cual Por la cual servimos a Cristo Entonces, la música Todo lo que nosotros hacemos Viene siendo una herramienta A través de la cual nosotros llegamos a la gente En Honduras nosotros tenemos un kinder Tenemos escuela Tenemos colegio Tenemos un comedor infantil El cual alimentamos a 350 niños gratuitamente Al igual tenemos clínicas Y en este tiempo de pandemia Dios nos ha dado la oportunidad de bendecir Miles y miles y miles de personas A través del ministerio Al igual Honduras pasó dos huracanes Que devastaron gravemente A nuestra nación Lo cuales fueron Eta e Iota Y eso es lo que nosotros hemos estado haciendo Entonces, la música me apasiona Me encanta lo que hacemos Tenemos escuelas de fútbol Tenemos canchas de fútbol Tenemos aeróbicos Tenemos casi un gimnasio O sea, son tantas cosas Las que nosotros hacemos Pero todas son herramientas Que todas esas herramientas Se enfocan en llevar A que las personas puedan tener Un encuentro con Dios Que puedan conocer a Dios Y sobre todo Algo que a mí me encanta Del Señor Jesús Es que el Señor Jesús Hablaba increíblemente Pero con hechos Le decía a la gente Sabes que Cristo te ama Lo que nosotros hemos hecho En este tiempo Es hablar de Cristo Pero con nuestros hechos Estar al lado del pueblo O sea, sentir al pueblo Sentir la necesidad del pueblo Y decirle, ¿sabes qué? Con hechos Cristo te ama Él no te ha olvidado Tiene un propósito para con tu vida Y eso es lo que más nos encanta Al ministerio Me apasiona mucho Todo lo que has traído A conocimiento Todo lo que haces Allá en ese bello país de Honduras Que ha pasado de verdad Devastación De ambos huracanes Han habido muchas personas afectadas Y qué bueno que hay un guerrero de Dios Un pastor joven Que se apasiona por las almas Por los seres humanos Y quiere lo mejor Y quiere ser las manos Los pies La voz de Dios En la faz de la tierra Eso es maravilloso Te felicito Y te bendigo Por ese trabajo tan lindo Que estás llevando a cabo Y yo sé que Dios Te va a dar Todo lo que tú anhelas En ese corazón Y todo lo que tú necesitas Para poder seguir adelante Con tus padres Y con tus familiares Y con toda esa bella Familia de la fe Mi Dios es fiel Es uno de los temas Que quiero que traigas A conversación Porque es uno de los temas Que vamos a estar presentando Sentando aquí en el programa Para que conozcan Esos bellos temas De canciones Que en este programa Vamos a disfrutar Bueno, gracias Y amén A todo lo que A todo lo que acaba de decir En el año 2019 2018 Pasó una situación Bastante complicada Recuerdo que estuve con ustedes Creo que fue Ese año Justamente cuando estaba pasando Por una situación Bastante complicada Pierdo mi carro Pierdo muchísimas cosas A raíz de todo lo que estaba haciendo Me toca dejar Lo secular completamente Trabajo secular y todo Para enfocarme completamente Al ministerio Y recuerdo que En ese momento En un momento crítico Escribo Comienzo a escribir Esta canción Mi Dios es fiel No sabía que Dios me estaba dando Esta canción Para el momento Que iba a atravesar Estos años Recuerdo que estaba en un carro Súper frustrado Y comienzo a platicar Con Dios Y yo tenía tantas promesas Tantas palabras De parte de Dios Para mi vida Y ese año Comienzo Y en 10 minutos Yo escribo la canción Mi Dios es fiel Y comienzo a cantar Comienzo a hablar con Dios Y comienzo a decir Yo no sé Cómo lo irá a hacer Pero yo me acuerdo Que Dios me había dado palabras ¿Verdad? Yo digo Aunque hoy Me cueste entender Y comienzo A escribir esa canción Pasa en 2019 Que me hago ciudadano Pero mis padres Eran residentes Estamos comprando Un lugar 10 veces más grande Que el que teníamos En Honduras Una iglesia Muy, muy, muy creciente Para gloria a Dios Cuando mi papá Regresa De Tegucigalpa A Miami Mi papá Mete su green card En las máquinas Que están ahí ¿No? La máquina Le succiona La green card Y todo Vienen Vienen los Las personas Que se encargan Los técnicos Y todo eso Abren la máquina Y no encuentran La green card No encuentran eso Y tenemos que hacer Un proceso Como de 6, 7, 8 meses ¿Qué pasa? Que nosotros Estamos en plena En plena negociación De lugar Estábamos en una transición Como ministerio Todo eso Mi papá No puede viajar Mi mamá No puede viajar Le toca a alguien Viajar en ese momento Y en ese momento Me toca viajar a mí Me toca dejar la música Me toca dejar la comunidad De todo Me vengo para Honduras Completamente solo A estar al frente De la iglesia A estar al frente De todos los cambios De las negociaciones Dios nos da el lugar Dios nos sorprende En la primera reunión Que nosotros tenemos En el lugar Sin mi padre Mi padre seguía En Estados Unidos 1,800 personas Y 800 niños Entonces es como Que wow Dios nos viene Nos da esa transición Esa evolución Y nosotros Yo comienzo a ver Cómo Dios comienza a orar Y todo eso Y fue algo increíble Cada reunión Como dice la palabra El Señor Dios añadía Los que habían de ser salvos Y todo Pero entonces En marzo del 2020 El año pasado Mi papá puede viajar Viaja el 5 de marzo Pero el 15 de marzo Cierran los aeropuertos Completamente En Honduras Nos quedamos Él y yo Acá en Honduras Y el resto De toda mi familia Se queda en Miami ¿Qué pasa? Comienza la pandemia En Honduras Se puso Extremadamente estricto Podía salir Solo cada 15 días A lo que fuera Solo con el último Dígito De tu De tu ID Y entonces Para comenzar Mi abuelo De 90 años Pastor Sufre un infarto cerebral La cosa Se empieza a poner Bien Bien Tremenda Y Es lo difícil ¿No? Y recuerdo esa canción Mi Dios es fiel Mi Dios es fiel La canción que escribo En 2018 Aún en medio del caos Aún en medio de la tempestad Surgen las preguntas Señor ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué Es el recuerdo de esa canción? Luego de eso Dios nos da la oportunidad Y ayudamos 15 mil familias En lo que es la pandemia En Tegucigalpa Estábamos ayudando mensualmente Tanta necesidad A nuestro pueblo Desde antes Estaba en crisis Políticamente Hablando Socialmente En todo ¿No? Luego de eso Ayudando a las personas Mi papá se contagia En el mes de mayo En ese mes Que la OMS Decía Si respiras Te contagias Si esto Te contagias Esto es lo otro Después de 40 días De estar encerrados Completamente Mi papá en un dormitorio Yo en otro Sin verlo Solo nos venían A dejar la comida Al parqueo de la casa O sea Tan terrible Lo que estaba pasando Al día 40 Mi papá se despide de mí Y me dice José Ya no puedo más Hasta aquí llegué Quedas a cargo De la iglesia Quedas a cargo De esto Quedas a cargo De lo otro Entonces Ahí es donde realmente Es muy difícil Poder decir Mi Dios es fiel Pero Dios me recordaba Esa canción Dios me recordaba Lo que estaba pasando Recuerdo que yo me acuerdo De Elías y Eliseo Yo decía Bueno señor Yo tengo que orar Por mi Elías Voy a entrar al cuarto Aunque yo me vaya con él No me interesa Yo voy a orar Y Dios me recuerda A los leprosos Como los leprosos Era una pandemia Y como los aislaban Igual que el COVID Y todo eso Yo digo Yo me voy a meter Me voy a poner guantes Me voy a poner aceite Y voy a orar Por mi papá Y Dios me recuerda Pero Jesús no se ponía guantes Para orar por los leprosos Y yo Sí señor Pero yo no soy Jesús Yo he pasado tantas pruebas Yo solo soy un joven Que quiere hacer tu voluntad Pero bueno Me quito los guantes Entro al dormitorio Y comienzo a orar Por mi papá Y comienzo a cantar Y comienzo a cantar Esta canción Mi Dios es fiel Ya los médicos Habían visto a mi papá Ya todo Mi tía médico Lo venía a ver Se nos iba a mi papá Se nos iba a mi papá Y yo comienzo a declarar Señor Mi alabanza Mi arma de guerra Yo creo en el nombre Poderoso de Cristo Jesús Pudiera parecer Algo ilógico En lo natural Pero en lo sobrenatural Comienzo a cantar Y veo como instantáneamente El rostro de mi papá Comienza como a recobrar vida Y en ese proceso Esa noche Mi papá Comienza a mejorar Y después Diario 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 Comienzo a cantar Esa canción Y por gracia de Dios Mi papá sale de la enfermedad Después de que estaba Desahuciado Y todo Pero ¿Qué pasa? Mi mamá cae en Miami Y entonces Mi mamá estuvo Tres veces En emergencia En Miami Y le afectó Ya el virus Ya le había entrado A los pulmones Ya le había entrado A todo Y me llama mi cuñada Y me llama mi hermana Y me dice Pues ve Mamá ya no va para más Mamá ya hasta aquí llegó Pero entonces ¿Cómo hacía yo? Si los aeropuertos Estaban cerrados ¿No? Estaban pasando tantas cosas Estaban Contacto al gobierno Las ayudas Y todo Trato de viajar Y no se puede Para no hacer larga La historia A día de hoy Para gloria Y honra del Señor Después de estar Desahuciados Después de que Ambos ya Los médicos Dijeron Ya no se puede más Y cantando esta canción Mi Dios es Ciel Ambos mis padres Están vivos Y estamos sirviendo A Cristo Jesús En este momento Estamos en Honduras Y estamos usando Esta plataforma De este milagro Que Dios hizo Para que otros crean Que si Dios lo hizo Con nosotros También lo puede hacer Con ellos Para la gloria de Dios Que este programa También sirva Como ejemplo Que la fe Cuando uno Genuinamente Le pide al Señor Algo Que es tan importante Para una persona Dios escucha Las oraciones Y Dios se mueve A tu favor Y lo hizo contigo Lo hizo con tu familia Hoy es un testimonio Vivo De que si Dios Está ahí Con nosotros Nosotros somos Los que tenemos Que estar conectados Con Él Amén Así es Dios Dios es incomparable Y el verso Lema de este video Es Ecclesiastes 11.5 Dice la palabra El Señor Así como no conoces El camino del viento Ni sabes Cómo crecen los huesos En el vientre La mujer encinta Así ignora la obra De Dios El cual hace Todas las cosas De verdad que A través de esta canción Ha tenido miles De reproducciones Para gloria de Dios Hemos visto Cómo personas Cómo familias Se han convertido A Cristo Pero también Han recibido Milagros Pero también Han recibido Amor Esperanza Y han dicho Wow Esa palabra La que necesitaba Porque algo que pasa Con este virus Es que este virus Se ataca al cuerpo Pero lo que pienso Es que su principal ataque Es a la mente Es esa psicosis Que piensa Pero esto Pero lo otro Entonces nosotros Realmente que cuando Pasamos por la adversidad Y nosotros La vencemos Con Cristo Nosotros tenemos La autoridad Dice la palabra Que él nos ha dado La potestad Para hoyar serpientes Escorpiones Y que nada Nada Nos va a dañar Entonces cuando nosotros Ponemos realmente Nuestra confianza En Cristo Me encanta la palabra Dice No voy a morir Sino que voy a vivir Y voy a vivir Para contar la grandeza Del Señor Entonces nos hemos Aferrado a esa palabra Y prácticamente Esta canción Ha venido a ser Como Como un tratamiento Mental Como un tratamiento Psicológico Para la gente Porque después De eso Su celo Los huracanes Dos millones De familias Se quedan Sin casa Imagínate que vamos A la costa norte Y dos millones De personas Están durmiendo En los bulevares Con casas Hechas por Bolsas de basura Y por bolsas De nylon No sé si tú Lo conoces Pero hay un pan Que se llama Semita Que es como Un pan dulce Con una semita Estuvimos en Estuvimos en Todas estas áreas Chamalecón La Lima Que fueron determinadas Como las áreas cero De todo el caos Que sufrió Nuestro país Con una semita Comían Diez personas En una familia Yo me gradué A la universidad Hace cinco años Y yo digo Lo que yo estoy aprendiendo En este año y medio En mi país O sea No te lo puedo enseñar Ninguna universidad No te lo puedo enseñar En ningún lugar O sea Este es el lugar Donde la palabra dice No, la mies es mucha Los obreros son pocos Y nosotros Muchas veces Estamos allí Ah, pero Yo quiero ir a las naciones Quiero hacer esto Quiero hacer lo otro Pero no vemos Que a nuestro lado Enfrente nuestro Hay tanta necesidad Y eso es lo que Dios Nos trajo a nosotros Hacer a nuestro país Definitivamente Es algo tremendo Escuchar Todas estas historias Nos conmueve el corazón Nos conmueve el alma Y la verdad Que es algo Grande Lo que estás haciendo En tu país Sacrificándote Saliendo de los Estados Unidos Volviendo a tu nación Para marcar la diferencia Te felicitamos Por eso nuevamente Acá en el programa Y que este programa Sirva para un ejemplo Para que tú puedas También transmitir Toda esa información Y la gente Tenga noción De lo que está pasando Fuera de los Estados Unidos Ahora Cristo Rey Es otro de tus temas No lo quiero dejar afuera Quiero que Hagas un recorrido Y hables de Esta canción Bueno Cristo Rey Es Yo me siento Como Abraham Con ese tema Te voy a decir Porque Abraham esperó Por mucho tiempo La promesa A Isaac Su hijo Y luego El señor Se lo pide Y es como que Pero que pasa Señor Si lo esperé Por tanto tiempo Luché Perseveré Cristo Rey Es un tema Que fue el último tema Que yo lancé En 2019 En agosto Antes de viajar A Honduras Entonces Ese tema Estábamos Muy emocionados Con lo que Dios Iba a hacer Y con todo Y justo cuando yo iba A lanzar el tema Es cuando Tengo Que venirme Como misionero Lanzamos el tema Pero no pudimos Darle promoción No pudimos Todo eso ¿No? Entonces Verdaderamente Que cuando ¿Qué te puedo decir De Cristo Rey? Es que Él es Adonai ¿No? El señor del cielo El señor de la tierra A mí me encanta El versículo que dice Que somos Hechura suya Que Él nos creó Y no nosotros A nosotros mismos Somos ovejas de su prado Cuando estaba Con esta canción Recuerdo que Dios Me dice Tú quieres que el mundo Sepa que yo soy Rey Y hay dos tipos De personas Hay personas Que quieren cumplir Sus sueños En mí O sea Sus sueños En Dios Y hay otras personas Que quieren cumplir El sueño de Dios En sus vidas Te lo voy a explicar Desde otra manera Soy cantante Hay personas Que quieren ser Famosos En Dios Pero hay personas Que quieren Morir A ellos mismos Para hacer las obras De Dios Y que a través De las obras Que nosotros Hacemos en la tierra Dios sea el único Que se lleve la gloria Entonces Esa es la decisión Que me tocó tomar A mí Señor Yo no quiero cumplir Mis sueños en ti Dejo todo lo que yo Tenga que hacer Recuerdo a Juan el Bautista Es un precursor Y Juan el Bautista Dice La felicidad del amigo Es que la mirada De la novia Se fije con el novio Y entonces Muchas veces Nosotros decimos No coqueteamos Con el mundo Pero también podemos Coquetear con la iglesia Podemos estar haciendo Cosas Para poder estar Coqueteando con la iglesia Y querer robarnos La mirada de la iglesia De Jesús Y querer que los ojos De la iglesia Se pongan en nosotros Los ojos del mundo Entonces Mi llamado En este momento Para las personas Tal vez sin conversas Pero para la iglesia En general Es que en este momento Mira cuando comenzó La pandemia Muchos haciendo videos Y que No Que aprovechemos Para crecer seguidores Aprovechemos Para hacer likes Para esto Para lo otro Yo te digo algo Yo no busco el like De la gente Yo busco el me encanta de Dios Y que eso nosotros Podamos hacer O sea Si crecemos Que increíble Como también hay muchas personas Que a través de una palabra Tal vez una persona Se iba a suicidar Y no lo hizo Entonces No estoy juzgando a nadie Pero que nuestros hechos Realmente sean Para que Cristo Sea rey O sea Él ya lo es Pero para que la gente Pueda saber que Cristo Es rey Y para que con nuestros hechos Nosotros digamos Señor Nos despojamos De nuestras coronas Porque tú eres El rey de gloria Me encanta ese versículo Que dice Alzados o puertas Dice Para que entre El rey de la gloria Entonces Dejemos nosotros Y permitamos Que Cristo Sea mostrado Como rey A través de nuestros hechos Y que nunca Nuestra mirada Sea robada La mirada de la gente Sea robada hacia nosotros Sino que podamos Guiar y enfocar La mirada de la gente Al rey de reyes Josué Se nos está acabando Ya el tiempo De la entrevista Pero no puedo dejar afuera El tema No me avergüenzo de ti Háblanos de esta canción No me avergüenzo de ti Es el tema Con el cual Me gradué a la universidad Sufrí a bullying Me decían desde pequeño Josué Sos muy tonto Me lo decían Con otras palabras Sos muy tonto Porque sos muy 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 talentoso Tienes Muchas virtudes Pero tocando Música positiva No vas a llegar A ningún lado Así me decían Entonces Recuerdo que en la universidad También me lo decían Para graduarme De Fuse University Hago un Final project Y el Proyecto final Escribo una canción Se llama Nara Shem of You Escribo la canción Por gracia del Señor Obtengo un A plus Y Y Fue muy Muy bien recibida La canción Y Yo desde pequeño Hice un pacto con Dios Señor Tú nos diste un libre albedrío Pero yo te lo devuelvo Para que mi vida No sea mi voluntad Sino la tuya Entonces yo quería Gritarle al mundo Como loco Que no me avergüenzo de Jesús Que si él murió por mí Yo voy a vivir para él Es lo menos que yo puedo hacer Entonces Luego de eso Traducimos esta canción De inglés a español Y yo hice un rap En inglés Y añadimos entonces A alguien que pudiera hacer Rap en español Que fue J Khalid Y de verdad Que fue una canción Que ha sido de mucha bendición Dios me da la oportunidad De ir a muchas congregaciones A muchos lugares Por gracia de él Administrar Y es muy increíble Ver como Esa generación Yo me tomo De la palabra De la palabra Cuando dice Que nosotros No nos vamos a doblegar Ante Baal Pero dice el profeta Solo yo he quedado Y el señor le dice No yo me he guardado Un remanente fiel Yo me he guardado 7 mil Hoy esos 7 mil Han pasado a ser millones Entonces es muy increíble Poder ver a una generación Valiente Esforzada Que no se dobla Ante los baales De estos tiempos Y que le podemos decir Al mundo Yo voy contra la corriente De este mundo Y no me avergüenzo De decir Que creo en Cristo Jesús Muchísimas gracias Josué Ha sido un placer Tenerte acá En el programa Nuevamente Y eres parte De nuestra familia Ahora queremos saber Cómo podemos Acesar tu música O algún dato Alguna información Que quieras compartir Para que la audiencia También se pueda Comunicar contigo Directamente Les invito a que nos sigan En las redes sociales Facebook Instagram Como Josué Salvador Oficial Ahí está todo lo que Estamos haciendo Con nuestro ministerio musical Con nuestro ministerio Pastoral Con todo lo que Estamos haciendo En Honduras Y también en diferentes Lugares del mundo Que Dios nos da la oportunidad Pero pueden escuchar Nuestra música En todas las plataformas Digitales Josué Salvador En Spotify iTunes Apple Music Deezer Amazon Pero entonces Quiero pedirles Un favor muy grande Y ustedes dicen Yo quiero apoyar A ese joven Que está haciendo Algo por el reino Te invito a que me apoyes Suscribiéndote A mi canal de YouTube Josué Salvador Oficial Y a que vayas a ver Este video Mi Dios es fiel Que está increíble Para la gloria de Dios Yo sé que Alguien necesita Ver este video Puedes tener un familiar Algún amigo Que necesita recibir esperanza Así que YouTube Josué Salvador Oficial Mi Dios es fiel Y estén pendientes Porque en un mes Sale un nuevo sencillo Y viene muchísima más música Si nuestro Señor lo permite Y viene mucho más De Josué Salvador Acá en OVM Radio Y OVM TV Muchísimas gracias Josué Te mandamos un abrazo Te felicitamos Nuevamente No ceso de decirlo Porque de verdad Que has ganado Ese lugar En nuestro corazón Muchísimas gracias Y muchísimas gracias A todos ustedes Gracias por estar ahí Conectaditos Todas las semanas Con nosotros Trayendo lo mejor De nuestro mundo cristiano Trayendo también Información Que usted Puede ser parte Gracias por abrirnos Su corazón Por dejarnos Entrar A sus hogares Sus carros Donde quiera que se encuentren Ahí estamos OVM Radio Para todos ustedes Pueden visitarnos En nuestras redes sociales Y claro Tenemos nuestro sitio web Para mucha más información En www.ovmradio.com Para todos ustedes Los amamos Los bendecimos Y hasta la próxima Bye bye Hemos presentado Tu programa Tu conexión Aquí y ahora El próximo jueves A las 8 de la noche Será nuestra próxima cita Por OVM Radio Fue una Changed 존 A las 9 de la noche S A las 9 de la noche